Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para todo el país. Les recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y arroba fermaldonado número 15. Bueno, este fin de semana se llevó a cabo la 77 Convención Nacional Bancaria en el puerto de Acapulco. Primera que se desarrolla tras la aprobación a las reformas estructurales, entre ellas desde luego la revolva financiera. Pilar en la administración del presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a la dotación de créditos para el sector productivo. La Asociación Mexicana de Bancos detalló que el capital contable de la banca mexicana asciende hasta ahora mismo a 680 mil millones de pesos y que las inversiones del sector llegaron a los 480 mil millones durante el periodo 2003-2013 década, que también atestiguó el incremento del crédito en 210%. Sobre esto último, la Asociación Mexicana de Bancos recalcó que el crédito que su gremio otorga es el amortiguador del sector productivo de la economía sobre la capacidad de pago económico específico que este está estrictamente relacionado con el Producto Interno Bruto. En un principio, el gobierno federal se trazó la meta de incrementar la inclusión financiera del 25 al 38% y los banqueros ven factible que en un plazo de 10 años pueda acrecentarse dicha inclusión alrededor del 48%. Por el momento, México mantiene un importante rezago en materia de crédito si se mide con sus similares de América Latina. Mientras el país tiene créditos del 25% en relación a su Producto Interno Bruto, países como Brasil, como Chile, duplican hasta triplican dicho porcentaje. Para efecto financiero, habló Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bancos, y esta es su perspectiva. El proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, en el fondo, es una buena noticia, porque quiere decir que la economía ya puede crecer por propios medios, no necesita tanto estímulo. Y va a ser un proceso muy gradual. Realmente la expectativa para que empiecen a subir las tasas de interés, que siempre son de corto plazo, las vemos hasta el 2015, pero evidentemente las tasas de largo plazo son las que comienzan a anticiparse. Es un proceso que todo mundo lo esperamos, lo esperamos de hace tiempo, y puede implicar una serie de reacomodo en el portafolio global, en los flujos financieros de capital. Y algo de eso ya hemos visto. Y afortunadamente en el caso de México ha podido sortear este episodio de una manera relativamente favorable, incluso mucho mejor que otros mercados emergentes. Lo vemos, por ejemplo, en variables como el tipo de cambio, como las tasas de largo plazo, como la cotización del bono soberano, etc. Nosotros creemos que esto obedece precisamente a la solidez macro, a la poca necesidad de divisas que tiene el país, que depende del déficit externo, entre otras cosas, y los vencimientos de deuda externa, etc. Entonces nosotros en ese sentido estamos tranquilos. El país es sólido y ha podido sortear mucho mejor que otros mercados emergentes este episodio. No hemos notado mucha salida de inversionistas extranjeros, particularmente los que están en renta fija, en los bonos de largo plazo. A lo mejor lo que hemos visto es más bien una selección más por plazos cortos, pero no hemos visto flujos de salida de una manera que llame la atención en particular. Y cuando suban las tasas no se vislumbra algún riesgo. Digo, los fundamentales macro están bien, pero ¿sí existiría algún riesgo si de repente el crecimiento no repunta? Lo que nosotros creemos es que precisamente por las reformas estructurales el atractivo para inversión, no solo financiera, sino inversión productiva, inversión real en activos reales, va a aumentar y México va a poder ofrecer en adición a la estabilidad macroeconómica una oportunidad de crecimiento y que por lo mismo incluso podría hasta invitar capitales adicionales. Pero mire, una de las cosas de las que casi nadie quiso hablar en estos tres días en Acapulco fue el escándalo del fraude cometido a Banamex Citigroup por parte de Oceanografía y que costó a esta institución financiera más de 400 millones de dólares. Este es un expediente que repercutirá en el futuro inmediato para el flujo de crédito para pequeñas y medianas empresas, es decir, van a pagar justos por pecadores. Pues mira, recordar que de suyo las empresas micro, pequeñas y medianas no tienen acceso a financiamiento. Realmente es muy complicado que este tipo de empresas accedan al financiamiento de los bancos. Los requisitos que se establecen para poder acceder a esos recursos son requisitos muy complicados para las empresas. Las garantías, hay que demostrar que no necesitas el crédito, es decir, las garantías que te solicitan los bancos son a veces 2 a 1, 3 a 1 en función de los montos, de los créditos, de los plazos, en fin, son situaciones de suyo muy, muy complicadas. Y, bueno, evidentemente con este caso de Oceanografía, los bancos, inclusive algunos bancos ya han dado a conocer que, digamos, las reglas para acceder a los créditos y a financiamiento por parte de las empresas serán todavía más duras. Es, lo que te puedo decir es que eso es preocupante. Me parece que las reglas y los requisitos que se requieren para acceder al crédito son suficientes. El problema de Oceanografía tiene que ver con las personas, no con las reglas y los requisitos establecidos. Es decir, sin lugar a dudas, para que ocurra un fraude de ese tamaño, y estamos hablando de 400 millones de dólares, que no es cosa menor, se requiere forzosamente un contubernio de parte de la empresa con alguna o algunas personas que están en el banco, en este caso en Banamex, y evidentemente eso, cualquier regla que pongas, cualquier requisito que pongan los bancos ante, digamos, la falta de ética de los seres humanos, no será suficiente. Y por el contrario, lo que va a suceder es complicar aún más a las micro, pequeñas y medianas empresas la posibilidad de acceder a esos créditos, lo cual es una situación bastante preocupante. Muchas empresas tienen la posibilidad de crecer, muchas empresas tienen la posibilidad de ser más productivas, de generar más empleo, y es justamente por la falta de recursos, por la falta de financiamiento, que no lo pueden hacer. Desgraciadamente, con esta medida, pues ocurriría todavía menos. ¿Estamos ante un caso en el que justos van a pagar por pecadores? Totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece que, insisto, los requisitos que los bancos tienen para las empresas, para que éstas puedan acceder al financiamiento, son suficientes. Aquí el tema, insisto, también es de seres humanos. Y, evidentemente, pues fíjate que quienes son más cumplidos en los compromisos que tienen con los créditos son las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, todos los escándalos, todos los foaproas que se han tenido que crear, no son por la falta de pago de... Por las MIPIMES. Han sido fraudes, han sido faltas de pago de las grandes empresas, las que supuestamente tienen, digamos, la posibilidad de acceder al crédito porque cumplen todos los requisitos, porque tienen estados financieros auditados, porque tienen las garantías necesarias. Y son justamente estas empresas las que en muchos casos han llevado a la quiebra o por lo menos han afectado el sector financiero de este país. Una última pregunta, Carlos. Recuerdo particularmente palabras del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la presentación de la reforma financiera llamando a este sector a democratizar el crédito. ¿Ha caído en el vacío? Sí, claro. Ha caído en el vacío como han caído, digamos, muchos llamados que ha hecho el secretario de Hacienda a muchos sectores de la sociedad. Y en el caso de los, digamos, de los bancos, me parece que no es la excepción. Justamente este tipo de endurecimiento de medidas para poder acceder al financiamiento, pues no es precisamente democratizar a las instituciones financieras o al crédito. Me parece que muy por el contrario, digamos, poco abona al crecimiento económico del país el que se endurezcan las medidas por parte de los bancos. De tal suerte que lo que yo estimo es que probablemente tenga que haber una intervención en términos de cómo autoridad hablar con los bancos para que flexibilicen, digamos, los requisitos para poder acceder al crédito. Es tiempo de ir a una nueva pausa. No se vaya. Tenemos redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15. Volvemos de inmediato. Provención